Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. ¿Cómo estás, Justo? Bien, gracias. Gracias a ustedes por esta invitación y estas posibilidades que me dan. Al contrario, es un gusto, Justo. Gracias. Bien, bien, bien. Así que, bueno, usted es un hombre de una extensa militancia en Belizo muy reconocida, muy respetada. Y ahora, bueno, desde hace unos años se le dio por escribir y, bueno, y eso plasmarlo también en libros, que es lo más importante también. Ahora va a presentar, o presentó, o no, este domingo creo que lo presenta, Antología Montaraz Bericense. ¿Nos puede contar un poco de qué consta este libro? Sí, sí, sí. Yo trabajé muchos años en los montes ribereños de acá de Belizo. Y, bueno, me ligué a él hasta que hubo una enfermedad derivada de la diabetes. Este me hizo abandonar el espacio ese. Pero, obviamente, quedaron amigos y compañeros y vecinos. Y, este, que en última instancia están trabajando en una asociación, donde yo fui el primer presidente y socio fundador, que cumple ahora veinte años. Ajá. Cumplió el mes pasado veinte años. Entonces, en ese marco, este, me pidieron hace tiempo que recopilara todo lo que yo había escrito sobre los montes. Y algunas cosas inéditas, y están plasmadas en esta antología montaraz bericense, que lo presentaremos el día domingo próximo, de once a doce del mediodía. En una quinta, lindante al río Santiago y el camino a Palo Lago. Bien, perfecto. ¿Qué se puede decir de los montes ribereños de Belizo? Bueno, claro, ¿qué podríamos decir? Es otro planeta. Ajá. Es otro planeta, no. Es otro, otro... Bueno, para mí, en su momento, fue como otro planeta, ¿eh? Ajá. Sí, tuve momentos que yo lo viví como que no podía ser, como que me parecía que estar en los montes era una suerte de paraíso terrenal. Claro. Con una vegetación muy, pero muy, pero muy abrupta. Muy renovada la vegetación. Uno en la combate y a los cinco minutos está atrás de ella. Está nuevamente erguida. Y a mí me sirvió cuando en la década del 70, en el golpe militar del 76, yo dejaba la vida política muy, pero muy dura, ¿no? Y por casualidad encontré trabajo en los montes porque me quedé sin trabajo. Y entonces, en el año, cálculo yo que sería el año 70 y pico, encontré trabajo en los montes y me pareció el paraíso terrenal. Hasta hoy lo sigo creyendo desde el paraíso, ¿no? Ajá. Pero claro, tiene formas de vida muy distintas a las que a pocas cuadras está la ciudad de Eurizo. Lo que es la ciudad de Eurizo tiene un contraste muy, muy grande en la forma de vida con lo que vivieron los quinteros, los viejos montaraces. ¿Por qué? Porque en los montes, por ejemplo, la noche es un aspecto muy importante que a tener en cuenta en tanto y en cuanto no hay luz, por ejemplo. Y aunque parezca mentira, es importantísimo, por ejemplo, el perro, cosa que en la ciudad el perro es a veces un hobby, ¿no? Ajá. Y en el monte, cuando uno se queda y prende un fuego y piensa que lo pueden estar viendo a pocos metros, el perro cumple una función muy importante, digo yo, y tampoco hay caminos, no hay vehículos a nafta. Ahora, ahora algunos se han hecho, pero en los tiempos pasados, la única, el único medio de transporte era el acuático, ¿no? Es cierto, canoas, canoas que había que saber manejarlas porque generalmente se usaba un palo, ¿cierto? Que le llamamos botador, para ahorrar energía, ¿no? Y le poníamos energía propia, energía del cuerpo. Claro. Y además no podía haber caminos, los caminos eran cortos y para moverse de uno a otro, para visitarse las familias, se requería necesariamente de una embarcación porque los arroyos no se podían cruzar, obviamente caminando. Claro. Justo, cuando usted hace la referencia del monte ribereño, ¿estamos hablando de todo lo que comienza desde la isla Paulino, yendo para la zona sur, para la Balandra, toda la zona balnearia específicamente, o algún sector interno que tiene que ver también? No, 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 no. Cuando Berizzo, cuando se fue el mar de lo que es la ciudad de Berizzo, se retiró el mar, se rellenó con areniscas y tierra de la Pampa, hasta la calle Montevideo, yo no sé si ustedes ubican lo que era el camino real en la época de los españoles, que iba a Magdalena. Claro, que acá en la calle 1, era la calle 1, arrancaba en la calle 1. No, 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 mejor dicho, mejor dicho, en la calle 1 fue hace 30.000. Claro, claro, claro. Hace muy poquito, pero mucho más recientemente hubo otra agraciación que fue la última y le dio la imagen que hoy tiene el planeta. En la última agraciación se retiró todavía unos 3.000 metros más de video, digamos, y ahí se fue retirando un río muy rico que viene del río Bermejo, del río Paraná. Y en cada agraciación que se produce, algo es de mucha riqueza. Cuando la ciudad de la Pampa era real, la ciudad de la Pampa no había agua, no había agua. 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 y la capital en la capital hicieron muchas cosas claro, se lo observa mucho cuando el fondo se ve porque obviamente al no haber la izquierda se ve perfectamente y la izquierda yo lo que lo distinto el río en cambio para el montaraz y ganas claro la naturaleza en realidad lo que está había en la historia y en la historia y en el entorno de la mujer escrita Y... ...desde más. ... 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 La oscuridad ¿Qué es lo que usted añora? ¿Usted hacía esa referencia a la década del 70 cuando dice yo he vivido siempre en mi casa yo milité en la ciudad de La Plata en un lugar muy duro que se llamó y bueno hubo momentos muy difíciles donde yo me quedé sin trabajo y como les decía encontré esta posibilidad en los montes pero bueno yo soy un hombre de ciudad lo que sí añoro es la paz que tiene el monte en su esplendor digamos en su vegetación hay gente que ha de la ciudad de La Plata por ejemplo amigos que han ido al monte una vez y hace ya 30 o 40 años que no se olvidan no se olvidan de esa experiencia si estuvieron 3 o 4 horas o 5 pero no se olvidan de la experiencia es muy contrastante de todos modos yo ahora les quiero comentar a ustedes primero yo no sé si a mí se me puede considerar escritor yo digo que escribo en prosa porque realmente yo abandoné los montes por una prescripción médica tengo una enfermedad que es una complicación de la diabetes y no puedo caminar y entonces me estaba por chiflar directamente aunque nunca estuve demasiado bien del todo pero este sentado todo el día básicamente me aconsejaron escribir mis experiencias en la vida política en los montes y bueno y escribo en general lo que más o menos se me viene ocurriendo pero no lo hago desde un punto de vista profesional sino más que todo como un derivado de mi enfermedad ¿verdad? y no sé si soy bueno escribiendo no sé dudo no importa pero eso déjelo después a la gente cuando tenga el libro en sus manos y que lo pueda apreciar y sobre todo la gente la ribereña o la gente de la región también que pueda apreciar y que se sienta familiar ¿no? con algún relato con alguna historia que usted cuente así que eso eso si vos sabés que mi primer libro que toca temas del monte la gente del lugar hasta ha llegado a decir como una suerte de sabrupto ¿no? que este primer libro mío que tocó los temas estos hicieron a la biblia del monte porque no hay nada escrito salvo espacios que ha ocupado muy cortitos el escritor Urbansky y el máximo de ellos Raúl Filgueira el máximo de Beriz un gran escritor que lo ha tocado sí Raúl Filgueira merecería un espacio aparte ¿no? los ha tocado porque Raúl Filgueira es un hombre que proviene de una familia de monte nacida en los montes pero después tuvo una vida ciudadana muy importante en el deporte en en la política fue el primer intendente de Beriz y él y él toca cosas de monte pero no 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 extensivamente ¿verdad? él ha tenido una gran una gran tarea en la poesía y este y en los y en los relatos fantásticos este ha sido una excepción Raúl Filgueira si me hizo yo lo respeté y lo quise mucho lo lo que usted hace justo es traer al papel historias que que le han que le han contado sus compañeros historia que usted ha vivido o o recrea o inventa de alguna manera experiencias ficticias no ficticio no hago nada no no sé creo que no me da para para inventar algo ficticio no lo que yo sí digo que todo lo que escribí es real ¿verdad? lo saqué de la vida real a veces lo acomodo lo acomodo un poco este no 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 lo hago rigurosamente igual pero este todo lo que está escrito sí es es real lo he vivido o algunas pequeñas algunas pocas cosas me las han contado este pero reales claro claro muy bien ¿cómo se puede conseguir el libro justo? no sé bueno yo el libro el libro doné lo doné a la asociación de productores bien ¿verdad? sí y yo creo que ustedes tienen un un ay ahora le llaman flyer me parece sí nosotros lo vamos a compartir sí es muy difícil esa palabra flyer pero en fin este bueno van a seguir saliendo otros y sí la asociación los va a vender vamos a tratar de vender algunos el día domingo el día de la presentación perfecto así que si algún periodista de la plata desea venir a comprar uno este para que después lo lea va a ser todo para la asociación de productores sí perfecto recordemos que va a ser el domingo 19 de diciembre a las 11 horas en el predio que tiene la asociación de productores y propietarios ribereños de Eberizo que está en camino a Palo Blanco y Río Santiago correcto en el puente verdad en el mismo puente porque yo les digo el camino a Palo Blanco tiene dos tramos uno anterior al puente y otro del puente para para la playa perfecto la tapa la tapa del libro está está hecha con una foto de cuando del puente para la playa había un tirado a caballos este para llevar la gente ¿no? y a mí me pareció que esa foto es como un ícono conversé con con la señora que está en la tapa que creo que va a estar presente era una mujer una niña joven en esa época y y este en cambio yo digo que la quinta está antes de llegar al puente la mano izquierda les quiero comentar que 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 tengo en vistas también con una con una agrupación que se llama la creciente cultural de acá de Berizzo otro libro que en última instancia yo no lo relaciono muchísimo no lo relaciono tiene otra otro objetivo que es tratar de o sea de desgozar una idea para lo que pueden ser los próximos 30 años porque lo que sí nos pasó en Berizzo que después de los frigoritos no se no se hizo ni una fábrica de jovas ¿verdad? entonces estamos muy mal en el sentido del laboral del producto bruto de la provincia dentro del producto de la provincia de Aires y este lo más importante que tiene Berizzo es que como 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 deuda es generar y bueno este con un poder muchachos que conforman la creciente culpa de acá de Berizzo que también yo les doné todo lo que escribí este estamos pensando en lanzar otro libro que que hable del 2020 a 2050 una idea no un proyecto textual porque es imposible pero pero las grandes ideas son las grandes ideas muy bien señor perfecto perfecto bueno justo fue un verdadero placer esperamos que el domingo la convocatoria sea sea muy buena seguramente así lo será y bueno estaremos atentos a a a a los futuros libros sí y convocatorias que que vengan de de parte suya y a contar alguna historia de la antología también por qué no de la antología antología montaraz bericense exacto muchísimas gracias justo sí deseo soy yo y estoy a su disposición en cualquier momento lo mismo decimos muy amable adiós adiós un abrazo bien fue justo álvarez él es escritor él presenta su libro antología montaraz bericense este próximo domingo 19 a las 11 él también fue concejal y presidente del partido justicialista de berizo conmigo